sobre los descuentos que ha programado la administración municipal para los contribuyentes en lo que tiene que ver con el impuesto predial y también con el impuesto de industria y comercio que ya se han definido pues las fechas, los plazos y los descuentos a que tendrán derecho estas personas que paguen de manera oportuna pues este impuesto así lo ha manifestado la Secretaría de Planeación del municipio Seida Vergara quien da a conocer pues estas fechas y los beneficios que van a tener estas personas o los contribuyentes aquí en el municipio de San José del Guaviare Escuchemos entonces lo que nos manifestó la Secretaría de Hacienda Bueno, tenemos desde la Secretaría de Hacienda en cabeza del señor alcalde, Willy Alejandro Rodríguez unos descuentos por pronto pago que se otorgan a través de acuerdo municipal en cuanto a impuesto predial tenemos hasta el 28 de febrero el 25% hasta el 31 de marzo el 20% el 30 de abril el 15% hasta el 31 de mayo el 10% y hasta el 30 de septiembre el 6% para el tema de industria y comercio tenemos hasta el 29 de febrero el 25% el 21 de marzo el 20% y hasta el 30 de abril el 15% hasta el 31 de mayo el 5% los invitamos a ustedes, comunidad en general y contribuyentes para que se hagan partícipes de este gran descuento que les otorga la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare Vencido este plazo, secretaria, habrán algunos otros descuentos pero ya de menor cantidad o hasta ahí, hasta ese plazo van a tener ustedes esa digamos como esa forma de que la comunidad se ponga al día con estos impuestos Hasta esas son las fechas máximas, Sarley y ya después de esas fechas ya no tendremos descuentos al contrario, se empiezan a generar unos intereses por la demora en el pago entonces aprovechemos estas fechas con estos descuentos y no esperemos a que nos genere unos intereses el no pago a tiempo de estos impuestos Tenemos diferentes formas de pago, medios de pago tenemos la ventanilla única acá donde pueden venir a consignar en efectivo tenemos también el pago en línea del impuesto predial Industria y Comercio aún todavía no tenemos pago en línea pero próximamente vamos a tenerlo ya les informaremos pero por ahora sí tenemos el pago del impuesto predial Entran a la página del municipio www.sanjosedelguaviare.gov.co y ahí se van al link de pago de impuestos y automáticamente lo genera al al botón de pagos digita los datos de la persona del contribuyente y hace su pago desde su celular desde su computador desde el lugar donde esté entonces es una manera de facilitar a las personas para que no vengan a hacer pues estas filas acá tan largas ¿En qué horarios? En horarios de oficina de 8 a 12 y media del día y de 2 a 5 de la tarde ¡Aquí se sabe! Gracias por ver el video